Yo, yo daría la vida por Cubatel, porque vidas, lo que es vidas, una tiene varias, porque yo soy una gata, una misunisa, que por tener, tengo siete, seis, y que siete, la anterior, esta, las que vendrán, pero recarda, habrán otras, I don't know, nunca se sabe, porque y si no hay más, ay que susto, que miedo, y si ahora, por ejemplo, le pasa como con el CUC, que de la noche a la mañana, se fue, se fue, y no sé, ya no viste, Saúl, viste que triste, por eso, porque lo que te den, cógelo, la luz de adelante es la que recarga, no dejes para mañana lo que puedas recargar hoy, y dejar de recargar por haber recargado, no hay nadie incomunicado, es por eso, que ustedes, o sea, tú, ahora mismo, right now, baja la aplicación de Cubatel, instálala, pon mi código del sexo al seguro, JAR1020, y por solo $19.59, En esta, tu santa, semana de la recarga cubateliana, se recibirán acá en Cuba, 500 CUP, más 50 minutos, más 50 mensajes, y un gigabyte de internet, con Cubatel, por course, La de best y más completa en este negocio, la de las más jugosas ofertas, y la de los mejores reviews en todo el mercado, recargas y llamadas para Cuba, anteponiendo, ¿qué cosa? Mi código infalible del 20% de descuento, JAR1020, y a morirse con Cubatel, porque el que con Cubatel muere, la muerte le sabe, a recarga. Gracias por ver el video.